El papá de Jenny Rivera se encuentra devastado por la demanda de sus nietos. Me siento muy mal. Pedro, el patriarca de la dinastía Rivera, habló en la entrevista para Siéntese Quien Pueda sobre el proceso legal que enfrenta con los hijos de la fallecida Jenny Rivera. Quédate un poco más para que puedas enterarte de todo todito con detalle. Y bienvenido sea en el canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. En septiembre de 2023, trascendió que Jackie Rivera, una de las hijas mayores de Jenny Rivera y actual albacea del testamento de su madre, demandó a las disqueras Cintas Acuario y Ayana Musical, pertenecientes a don Pedro, su abuelo, por presunta explotación comercial inapropiada. De acuerdo con un documento publicado por Telemundo, la también directora de Jenny Rivera Enterprise, en representación de sus hermanos, a excepción de Chiquis, inició el proceso legal en contra de Pedro Rivera el pasado 20 de septiembre. En dicha demanda, los hijos de Jenny Rivera acusan a don Pedro de haber usado sus empresas para explotar el nombre, la imagen y semejanza de su madre por una suma de decenas de millones de dólares. Asimismo, se especifica que los demandantes les exigieron repetidamente a las compañías que dejaran de usar indebidamente el legado de la cantante y actúan según los términos de acuerdos celebrados por Jenny durante la primera parte de su carrera. La cantante Chiquis Rivera se presentó ante la corte de los ángeles para enfrentarse legalmente a su abuelo don Pedro en relación con los derechos musicales de su madre. Se desconoce el resultado de la audiencia, pero fuentes de Telemundo indicaron que los hijos de la diva de la banda mostraron satisfacción con el proceso, y se espera que se divulguen más detalles próximamente. Por ahora, no hay sentencia en este caso, pero debido a la reacción de Chiquis Rivera, se cree que puede resultar victoriosa en la corte, pues lucía emotiva, pero también sonriente y tranquila. Luego de que se llevó a cabo la audiencia con Chiquis Rivera, el patriarca de la dinastía Rivera habló respecto a su sentir en cuanto a esta polémica situación. Dejó claro que no está dispuesto a perder a su familia. En entrevista para las cámaras de Siéntese quien pueda, don Pedro subrayó que se siente devastado por la demanda que sus nietos le pusieron por presunta explotación comercial inapropiada. Me siento muy mal, porque es que se tienen que agarrar odio a toda una familia con otros seres queridos, sin mirar el trato que se les dio antes. No he ido yo a las reuniones del juez, ni a los enfrentamientos, porque para eso puse precisamente a Juan Rivera. Agregó, yo creo que todo está bien, no va a haber ningún error, porque todo va a salir a la luz gracias a Dios. En mi corazón me molesta, en mi alma me molesta, en mi pensamiento, y no por eso es que están haciendo mis nietos. Voy a perder a la familia, sigo queriéndolos porque yo comprendo que son jóvenes. Finalmente, Pedro aseguró de que no haber sido por él, sus nietos no serían lo que son ahora, así como lo fue la diva de la banda, a quien apoyó en toda su carrera. En nuestra familia no hay raíces, no hay sangre artística. Que esto lo empecé yo por pura necesidad, buscando el bienestar de mi familia, mis hijos, mi esposa. Si no hubiera iniciado yo, a lo mejor ellos estarían trabajando de albañiles, estuvieran trabajando de panaderos. Mencionó Pedro Rivera. Al momento, los hijos de Jenny Rivera no se han pronunciado en las declaraciones de su abuelo, quien aseguró que no va a permitir que por este tema legal, la familia se deshaga. ¿Sigues aquí? ¡Estupendo! Entonces déjanos un like y cuéntame en los comentarios quién te pareció esta noticia. Y si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones y de suscribirte, porque estamos subiendo contenido a diario que de seguro te encantará. Desde aquí, te mando muchos abrazos. Hasta la próxima.